¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Séan ustedes bienvenidos! Ah, no, no, no. Si a Vicente Fox, ¿se acuerdan de Vicente Fox? Sí, sí. Si antes como que se le iba una cabra al monte, ahora parece que se le va todo el rebaño. ¡Mire usted y disfrute! Nunca he entendido esto, señor Fox, pero usted va a apoyar al candidato del PRI, a pesar de que en su carrera usted luchó duramente en el año 2000 para sacar al PRI del poder después de 71 años. No entiendo esto. No, no lo entiende casi mucha gente aún. Casi mucha gente. Hasta yo. Yo estoy apurando a dos candidatos. Yo estoy apoyando a Anaya y estoy apoyando a Meade. O sea, mucha gente aún. Ya lo escucharon ustedes. O sea, él admitió, ni él sabe por qué. Solo sabe que debe decir exactamente lo que Martita le dice que diga. Ah, o sea que cuando Fox vaya a votar, va a tachar dos casillas, la de Anaya y la de Meade. No, hombre, un genio. Pero eso no se vale, chente. Es como irle a Chivas y a la América. O sea, es contra Natura. Sí. Goya. Pumas gol. Pumas gol. Y yo digo que hay que llevarlo al asilo el viernes, ¿no? No, hoy. El viernes. Hoy. Como tú digas, Marta. Bueno, tal vez... Sí, chente. No es bueno tomando decisiones. O sea, se casó por voluntad propia con Marta Zagón. ¿Le vamos a hacer caso? A ver, chente, tan grande, tan grande, ¿y todavía no sabe qué escoger? ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.